Es hora de movilizarnos por nuestro planeta. Este sábado 5 de junio celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. Cada vez somos más las personas a las que nos preocupa seriamente la destrucción del planeta que está llevando a cabo nuestra especie. Es el único que tenemos y cada vez será más difícil habitarlo. La crisis climática que se avecina, que ya estamos empezando a experimentar, dejará en pañales a todas las crisis que haya vivido la humanidad. El aumento de la temperatura media del planeta provocará la fusión del hielo de los polos, la subida del nivel del mar, el aumento de fenómenos meteorológicos extremos, la desertificación de grandes zonas del planeta, la propagación de enfermedades, la desaparición de muchas especies, etc. Nuestra comunidad autónoma precisamente sufrirá esta crisis de forma especialmente nos encaminamos a vivir dentro de poco en una zona profundamente desertificada. Es verdad que el problema de la crisis climática ha calado en los medios de comunicación y por lo tanto en nuestra sociedad es hoy por hoy el problema medioambiental más conocido de todos a los que nos enfrentamos. Es por ello que muchas empresas y algunos políticos han adoptado el discurso medioambientalista, conservacionista o ecoloísta, como queramos llamarlo. Por ejemplo, cada vez vemos más anuncios de publicidad de marcas que supuestamente son verdes. Pero este discurso suena como cuando un escolar se aprende la lección de memoria sin entender realmente lo que está diciendo. Aún peor, este discurso se nos antoja producto del marketing y por lo tanto vacío e incluso malintencionado. Es lo que actualmente se conoce como greenwashing. Porque en realidad esta compañía o estos gobernantes llevan a cabo políticas que van en la dirección totalmente opuesta a la conservación del medioambiente pero al mismo tiempo dicen que lo cuidan. El camino que llevamos nos dirige al precipicio y por eso no debemos comprar estos discursos. No estamos haciendo lo suficiente o peor aún, lo que hacemos es en contra de su conservación. Nosotras os invitamos precisamente a una profunda reflexión sobre este problema que es el más grave al que jamás se ha enfrentado la humanidad. Os invitamos a ser conscientes de que vivimos en un estado de emergencia climática, actuar en consecuencia y exigir a los poderes que dirigen nuestra sociedad a hacer lo mismo. Por nuestra parte celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente haciendo un flete al Guadalete. Ya anunciaremos la convocatoria de este año. Pero en realidad para nosotras todos los días son el Día del Medio Ambiente porque todos los días del año son necesarios para trabajar por nuestro medioambiente y para mitigar los efectos de la crisis climática para que no sea lo más leve posible. Pero para eso te necesitamos a ti. Porque cuantas más seamos las personas que luchemos por estas causas tan justas y necesarias como es la defensa de nuestro planeta, más éxito conseguiremos. Es hora de una movilización ciudadana masiva por nuestro planeta.